El anfiteatro del Cafetalón en Santa Tecla fue el escenario para que un grupo de veteranos de guerra se uniera a la fórmula presidencial de los partidos de oposición de derecha. La razón, según ellos, es que Carlos Calleja fue el único candidato presidencial que firmó un documento en el que se comprometió a mejorar la calidad de vida de los veteranos. Los compromisos son primero la pensión de 300 dólares y lo que es la indemnización y lo que es la construcción de viviendas y lo que es también los hospitales, el hospital de San Miguel, el hospital de Santa Ana y el de San Salvador. Los diputados Rodrigo Ávila y Mario Ponce participaron en esta reunión para brindar detalles del apoyo que les darán si ganan las elecciones. De manera tal que aquí estamos acompañándoles, diciéndoles que tenemos a las puertas del 3 de febrero una elección a donde tenemos que salir a votar a temprana hora, a decidir por el futuro de este país. Este sector de veteranos de la Fuerza Armada esperan que de ganar las elecciones presidenciales la fórmula de la alianza por un nuevo país cumpla con todas sus promesas. Los veteranos esperan que también sea modificada la estructura del Consejo Directivo de Veteranos y Excombatientes para garantizar que los proyectos para su sector beneficien a sus familiares.